Bueno, estamos entrando al Consejo Deliberante, un Consejo Deliberante que está abandonado, en donde no hay nadie, vamos a hacer... porque no hay concejales trabajando. Sí está la Presidenta del Consejo Deliberante, en este caso estamos hablando de Coquijuares, sí está la concejal del Partido Obrero, Nelly Dadías, ellos están trabajando y se ha pasado un cuarto intermedio justamente por el tema de la inauguración de la autopista, que todos quieren estar en esta inauguración de la autopista y claro, salir en la foto quizás. Hemos visto a la concejal Saba también trabajando y el resto de los concejales no está, no estarían. Sí hay un concejal que está internado, esto nos referían hace unos minutos, pero son los únicos concejales que encontramos allí en el Consejo Deliberante, allí está la concejal Nelly Dadías. ¿Cómo le va a la concejal trabajando? ¿El resto? Muy bien, ¿y el resto no se sabe? Una inauguración de la autopista, creo que por eso levantaron la sesión, pero a nosotros no nos pagan para ir a hacer una inauguración, nos pagan para sesionar, sin embargo, bueno, se levantaba, había proyectos para tratar y han levantado la sesión, ¿no? Lo pidió el concejal Rodríguez, ¿no? Ahora, ¿hay un concejal que está internado? No, no sabría decirle, no tengo conocimiento. Recién nos hacían referencia que vea un concejal internado, ¿no hay ningún concejal que usted tenga conocimiento que esté internado? No, no, porque estaban todos, menos el concejal Pedro Juárez, que mandó justificación, ¿no? No, es una internación la justificación. No, no fue la que lo hizo internación, no fue. Bien, ahora la consulta es igual, uno de los temas, y quiero corroborar esta información, antes del cierre o del paso para el próximo jueves de la sesión, la continuación de este cuarto intermedio, ¿se habló del asado del día lunes? ¿Qué hay de cierto de esto? Que justamente con lo que cerraron la sesión del día de hoy, organizando el asado del día lunes. Sí, eso escuché a la Presidenta del Consejo, invitando a todos los concejales para el asado del día lunes, creo que dijo a la noche, no me acuerdo si dijo a la noche o al mediodía, de un asado que organizan acá el Consejo para los empleados, parece. Y de allí se levantaron y se fueron a la foto, está trabajando la Presidenta del Consejo, está usted, está la concejal Saba, y después no hay más nadie. Sí, bueno, pero se habían ido a la inauguración, eso manifestaron ellos, eso manifestaron ellos que se iban. Hace rato vi unos cuantos por acá, tendríamos que haber terminado la sesión, no había muchos proyectos para tratar, varios de ellos iban a pasar a comisión, pero bueno, esto se maneja así y sigue siendo el mismo Consejo del Liberante del año pasado, con todas las irregularidades que presenta, ¿no? Pero bueno.